¡Bienvenido a bordo! Ahora, con el programa Punto a Punto del Nuevo Banco del Chaco, viajas gratis, porque comprando pasajes de Aerochaco con tu tarjeta Visa del Nuevo Banco del Chaco, podés acumular puntos y canjearlos por pasajes. Además, adquirís tus pasajes con un 10% de descuento y en 12 cuotas sin interés. Llegó Punto a Punto. Comprá, sumá y viajá gratis.